Dos megaoperativos más se realizaron en Pérez Celedón durante las últimas horas con resultados muy positivos. El trabajo realizado el viernes anterior dejó 222 personas investigadas, 92 vehículos consultados, 57 motocicletas consultadas, también un arma de fuego que fue consultada. Se realizaron tres boletas de tránsito, dos cigarros de marihuana fueron decomisados, tres cepuchos de marihuana y una tocola, además de seis piedras de crack, tres boletas de tránsito a motocicletas. Una motocicleta decomisada, tres boletas de tránsito a vehículos, dos armas no letales decomisadas, un arma blanca decomisada, también se aprendió una persona por migración y otra por flagrancia durante el viernes. El sábado también se llevó a cabo otro trabajo similar que dejó una persona detenida por flagrancia en caso de conducción temeraria, un aprendido por la fiscalía en caso de droga, un aprendido por migración, 12 boletas por tránsito a vehículos, cuatro placas decomisadas a carros, ocho motocicletas decomisadas por el tránsito, 32 partes de tránsito a motocicletas, cuatro placas decomisadas a motos, 11 litros y 22 botellas de licor decomisadas, 219 mil colones decomisados, además 11 puchos, dos puntas de cocaína y nueve dosis de droga. 240 personas también fueron analizadas, 128 vehículos consultados y 131 motos consultadas fueron los resultados durante el sábado. En las autoridades están satisfechos con la labor desarrollada en 10 megaoperativos que van hasta el momento, pero existe preocupación por las personas que están informando acerca de los trabajos mediante grupos de WhatsApp. En el chat queremos hacerle un llamado a la población, hacemos megaoperativos varias veces a la semana y nos hemos dado cuenta muy tristemente de que se generan chats civiles donde se comparten información, donde hay personas buenas y también delincuentes que accesan a esa información, ya bien sea porque se dan cuenta sobre la marcha de las operaciones o por algún otro medio y lo que están haciendo más bien es alertar a los delincuentes para que evadan algunos controles de carretera, evadan algunos dispositivos policiales, entonces hacer un llamado particular y especial para que se abstengan de hacer este tipo de actividades porque al final la seguridad es cosa de todos nosotros como ciudadanos. Las personas que son detenidas en estos megaoperativos es otro aspecto que tiene satisfechas a las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública. En los últimos megaoperativos hemos logrado detener bastantes personas con órdenes de captura de los tribunales de justicia, pero una cantidad importante, personas cometiendo delitos en flagrancia, haciendo asaltos en las calles, cometiendo delitos, conducción temeraria y demás. Estamos hablando de cantidades importantes de personas detenidas y estamos contentos porque aparte de una mayor sensación de seguridad, lo cierto es que también estamos logrando bajar en alguna medida los índices criminales. Estos trabajos se continuarán realizando.